¿Qué ha pasado señores? Estamos reclamando el horario. El horario dice 4 de la tarde. Se han quedado sin poder ingresar, ¿cierto? ¿Y qué pedirían ustedes a las autoridades? Que cumplen el horario. Sobre todo si es fiestas patrias, venimos por turismo desde lejos. No es posible que lleguemos y nos sorprendan con esto, que no hay ingresos. La vas a poder coordinar de repente con el encargado. Yo soy una turista que estoy viniendo desde muy lejos de la región Amazonas, por la cual me siento muy feliz de estar en este lugar de Ancash. Y hoy día tenía la oportunidad de realizar el Tour Sacacharín de Wander. Pero me doy con la sorpresa que las colas son demasiado grandes, que seguramente por feriado largo, ¿no? Y estamos a un sol demasiado fuerte que prácticamente nos estamos quejando un poco, ¿no? Por lo que no avanza la cola. Y nosotros pediríamos como turistas, ¿no? Que por lo menos en los feriados largos se incremente el horario. Porque acá acabo de escuchar que se cierra a las 3 de la tarde y es algo injusto, ¿no? Que uno viene a visitar este lugar y nos damos con esta sorpresa, pues, ¿no? Nosotros todavía nos faltan, serán más de 300 turistas para poder llegar a la cola. Y estamos en 2 y media de la tarde. Por lo cual, este, mi queja, quisiera que llegue hasta el ministro del interior, pues, de turismo para que esto, pues, se prolongue. Soy un turista que vengo de tan lejos y no es posible que encuentre este panorama. Niños, hay niños, tenemos 3 horas parados acá con un sol extraordinario que no se aguanta la calor. Miren, señores, amor, pongan un poquito más de criterio, orden en este, en este... Si usted viera ahorita cómo están los niños que se ahogan, ancianos como yo, de tercera edad, no soportamos, tenemos que ver de ahí sombra para poder sentarnos y descansar. Al lado derecho, a la derecha. Dicen que les tomás se cierra esto, no es posible. Al lado derecho, por favor.